Aprovecha mañana, último día del week-end de tarjeta más en junio, con ofertas realmente increíbles. Aprovecha hoy, último día, posta paleta categoría B, 2.990 pesos del quilo, pagando con tarjeta más. Rony Chan, negro, de nuevo viejo, el micro, a sólo 3.290 pesos, pagando con tarjeta más. Tu tarjeta más, 100% conveniente.